Amigos tienen que saber que si vienen por aquí, reparense, el clima es de locos, esto es Vagueros Hola amigos Vagueros, nos encontramos desde una aventura más y en esta ocasión les mostraré un lugar increíble, vamos a conocerlo Hola amigos Vagueros, nos encontramos en una aventura más, hoy desde San José de Cusmapa, el municipio más alto de Nicaragua, les invito a que juntos vivamos esta experiencia Entre las altas y gélidas montañas del norte de Nicaragua, separada por 248 kilómetros de Managua, la capital de Nicaragua, se ubica San José de Cusmapa El municipio más alto del país, imagínense, con 1,288 metros sobre el nivel del mar, aquí estamos rayando el cielo Y debido al viento amigos Vagueros, no pude decirles que detrás de mi se encuentra la imagen del padre Fabreto, muy conocido en esta localidad Debido a que es a este sacerdote que la ciudad debe su nombre de San José de Cusmapa Y si vienen aquí por San José de Cusmapa, tienen que saber lo siguiente, tienen que venir muy bien preparados porque hace muchísimo frío y como escucha, demasiado viento Estamos así en este momento, haciendo un recorrido por el pueblo de Cusmapa, San José de Cusmapa Es un pueblo tranquilo, pintoresco, muy colorido y tiene cosas muy particulares y especial sus casas Me ha llamado mucho la atención esto acá y realmente se ve muy bonito y junto con el clima fresco lo hace bien especial Y una de las particularidades aquí en San José de Cusmapa es precisamente que muchas de las casas que hemos estado viendo a lo largo de esta caminata Son de adobe, es decir, una construcción hecha entre barro y un sacate, como el que les enseñé en el video de las brujas El video que anteriormente posté Nicaragua es un país que ofrece a las personas diferentes cosas para hacer en nuestro país Por ejemplo, puedes visitar las montañas aquí en San José de Cusmapa Están muy altas y muy caldas Es una experiencia que te disfrutas mucho Si estás pensando dónde está en San José de Cusmapa Tienes que saber que este lugar está en 248 kilómetros de Managua, la ciudad capital de Nicaragua Estamos en el mirador de Cusmapa La vista atrás de mí Es como tener los cerros y las montañas a nuestros pies Increíblemente, desde aquí se pueden observar el volcán San Cristóbal y otros más Dándole siempre honor a Nicaragua, que es la tierra de lagos y de volcanes Estamos tan alto que desde aquí se puede observar el Golfo de Fonseca de El Salvador Imagínense, lamentablemente no podemos apreciarlo totalmente, por lo que hay mucha neblina por el clima Pero cuando hay mucho sol y está despejado, pueden observarlo Y si vienen al mirador aquí en San José de Cusmapa, tienen que darse una vueltecita por el parque Que queda a un costado del mirador Es un lugar muy bonito, es muy frío, como podrán darse cuenta por cómo estamos vestidos en este día Pero sin duda que les va a gustar mucho estar acá y pasar un rato agradable Y tener buenas conversaciones con quienes les acompañen Una de las cosas aquí en Cusmapa que encontrará es la estación de bomberos Está recién inaugurada Fue el 5 de junio donde los bomberos llegaron a este municipio Y si viene aquí por Cusmapa, sin duda tiene que venir hasta este lugar La laguna de esta localidad Es un lugar turístico rodeado de muchos árboles Mucho bosque alrededor de esta laguna En donde incluso podría darse un chapuzón Si viene por esta zona, no deje de visitar este bonito lugar Estamos aquí desde uno de los miradores de San José de Cusmapa En la famosa Mano del Diablo Es un lugar muy bonito especialmente porque se puede apreciar la vista que este lugar ofrece Es un lugar recomendado si vienen por esta zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!